hola bienvenidos de nuevo al canal hoy les traigo un house tour otoñal el house tour de mi casa de como decoré los que son nuevos y están entrando aquí por primera vez por el tour un poquito de una de la explicación de la casa nos acabamos de mudar a esta casa la construimos desde cero todo diseñado por nosotros tenemos casi tres meses que nos mudamos a la casa entonces hay muchas cosas que faltan de decoración como se pueden dar cuenta aquí en la entrada está muy vacía pero mi plan es poner abajo de ese coat hanger un banquito para poderte poner tus zapatos o quitar tus zapatos abajo de esas fotos poner una mesita de entrada y así pequeños detallitos que pues quiero ir agregando la casa poco a poco aquí les doy un overview de cómo es que se ve todo así a primera vista la sala la cocina mi casa es concepto abierto y me fascina me fascina me fascina aquí son los pequeños detallitos que puse trate de incorporar el color negro en mi decoración ya que la mayoría de mi casa es blanco y negro entonces el negro tenía que estar presente en este otoño y es mi plan también incorporarlo para navidad así que estén pendientes de cómo estará la decoración navideña aquí es el comedor y para el otro lado va a estar la cocina así que les voy a poner un poquito de música para que vean el tour más tranquilos si yo sin mí hablando tanto que no podríamos poner las palabras tan lejos si yo sin mí me fascina también Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.